Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos del capítulo 334 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Silla, él está a punto de irse de la mansión con todas sus maletas para la casa de su madre, ya que en el capítulo anterior se enteró de que a su madre le quedan pocos meses de vida. Yaman y Seher solo lo miran profundamente desconcertados, ya que no se explican qué es lo que está pasando. Luego de un momento Yaman le pregunta, hermano, ¿qué significa esto? ¿A dónde vas con esas maletas? Silla le responde, voy con mi mamá, iré a cuidarla, no la dejaré morir sola. Yaman se interpone en su camino mientras le dice muy enojado, no puedes ir a ninguna parte, no dejaré que esto suceda. Silla le responde, no pedí tu permiso, te dije que iré con mi mamá, estaré con ella, sal de mi camino. Yaman le contesta, no irás a ninguna parte a menos que pases por encima de mí. Silla le responde, no hagas esto, no puedo pasar por encima de ti, tú eres mi hermano, eres mi vida, jamás haría eso. No teníamos a nadie más que el uno al otro, sufrimos mucho, tuvimos días muy malos. Pero mira, ahora tenemos a nuestra mamá, ha vuelto. Todos nos han dejado, pero mi mamá ha vuelto por nosotros. Yaman le responde, no, ella no ha vuelto por nosotros. Silla le dice, ella se está muriendo, Yaman. Tú dijiste eso, ella está muriendo sola, soy su hijo, no puedo dejarla sola allí. ¿Cómo puede una persona dejar sola a su madre en tal estado? Por eso ahora me iré con ella. Yaman lo coge bruscamente de los brazos y le dice, no te dejaré salir por esa puerta. Esa mujer es un acantilado que puede destruirte, no te enviaré al límite sabiendo eso. Puedes odiarme por esto, pero no te dejaré ir. Silla se resiste y trata de irse, pero Yaman no se lo permite. Él le dice furioso, no puedes retenerme aquí, si lo haces nunca te perdonaré, déjame ir. Nuestra madre se va a morir, ¿no estás triste por eso? ¿No te da lástima? Yaman le responde, no estoy triste desde que nos dejó, no me compadezco de ella, ella ya murió para mí. Yaman nuevamente coge a Silla bruscamente de los brazos y lo lleva de regreso a la mansión, en contra de su voluntad, hasta encerrarlo en su habitación. Silla no para de gritar, Yaman, no me hagas esto, déjame ir con mi madre, abre la puerta por favor. Sejer solo guarda silencio, muy angustiada, sin saber qué hacer. Yaman le dice, no tuve otra opción. Al mismo tiempo, Duyuu se siente profundamente indignada con Ali por haberla dejado fuera del operativo, ya que ella creía que estaba justo en el lugar donde iban a capturar a Akafer. Minutos después, Sejer se acerca a Yaman y le pide que no se haga daño, nada de esto es tu culpa, mejor piensa bien las cosas, esto puede afectar gravemente a Silla, deberías tener más cuidado. Yaman le responde, soy consciente de eso pero no tuve otra opción. Sejer le responde, tal vez si lo dejas hablar una vez con su madre. Yaman le responde, basta, ni siquiera digas eso, tal cosa nunca sucederá, si él habla con ella lo afectaría mucho, ella arruinará su vida, él nunca hablará con ella, ¿me has entendido? Yaman se va furioso en su auto sin despedirse de Sejer y ella se queda muy afligida ya que teme que Yaman esté molesto con ella. Al mismo tiempo, Sujal ha estado observando todo lo que pasó por la ventana de su habitación y le dice a Zizek, las cosas están empeorando, la enfermedad de Kanan está empeorando las cosas. Zizek le pregunta, ¿y eso en qué te beneficia? Sujal le responde, Sejer ablandará su corazón porque su carácter es débil. Viste la ira de Yaman, no tolera siquiera escuchar su nombre, mira la forma en que trató a mi cuñado, pronto habrá grandes peleas en esta mansión. Horas más tarde, Yaman está sentado en la casa de su infancia, profundamente devastado por haber tenido que pelear con su hermano. Él se dice muy afligido, Es la primera vez que trato a mi hermano así, lo puse triste pero solo traté de protegerlo. Lo estoy lastimando para protegerlo. Incluso si le estoy rompiendo el corazón, no tengo otra opción. Puede decidir ser mi enemigo, pero esa mujer no podrá volver a hacer daño. Perdóname por comportarme así, pero lo protegeré a toda costa. Regresamos a la mansión, Sejer se siente preocupada por Sia y toca la puerta de su habitación para saber si está bien, pero Sia no le contesta. Suha le pregunta al escuchar los gritos de Sejer, ¿hay algún problema? Sejer le responde, Sia no me responde. Suha le contesta, tienes razón, no viene ningún ruido del interior. Y si se lastima a sí mismo, lo hizo antes. Sejer le responde muy angustiada, no puedo quedarme sin hacer nada, se lo haré saber a Jenger. Suha le responde, no quisiera entrometerme en sus problemas familiares, pero tengo la llave de esa habitación, me la dio mi hermana. Sejer le responde, está bien, dámela ahora mismo. Suha le dice, pero Yaman la cerró después de todo, ¿no se enojará con nosotras? Sejer le responde, no lo creo, tenemos que comprobar que Sia esté bien. Suha le responde, está bien, esperemos que no le haya pasado nada malo. Luego de un momento, Sejer abre rápidamente la puerta y encuentra a Sia tirado en el piso. Sejer se acerca a él y le dice, estaba muy preocupada por ti, ¿por qué no me respondías? Sia solo guarda silencio y Suha le dice a Zizek, Sejer salvó a Sia, pero veamos quién la salvará de Yaman, será mejor que entremos y no nos vean por aquí. Sejer le dice muy afligida a Sia, tranquilo, todo va a estar bien. Sia le responde lleno de ira, nada va a estar bien. Mi madre morirá, ella nunca volverá. Ella no estuvo por años, pero estaba feliz por su regreso. ¿Pero ahora? Se irá para siempre, morirá sola. Sejer teme por el estado de Sia, ya que lo ve muy afectado, y busca su medicamento en una de sus mesas de noche. De repente, Sia sale corriendo de la habitación y deja encerrada a Sejer. Sia le dice, lo siento mucho, perdóname, pero no tengo otra opción. Sejer le suplica desesperadamente una y otra vez que le abra la puerta, pero Sia no la escucha y se va. Suhal se da cuenta de la situación y se dice muy entusiasmada, jamás habría planeado esto tan perfecto, eres increíble, cuñado mío. Al mismo tiempo, Sia se sube en uno de los camiones que estaba haciendo una entrega en la mansión y se queda escondido allí. Jenger autoriza la salida del camión y Sia se escapa en él sin que nadie se dé cuenta. Minutos más tarde, Jenger logra abrirle la puerta a Sejer y ambos buscan a Sia desesperadamente por toda la mansión sin poder encontrarlo. Sejer le dice muy asustada a Jenger, tenemos que avisarle a Yaman, Sia no está aquí, quién sabe a dónde se fue. Jenger le responde, no hay necesidad de llamarlo, Yaman ya está aquí. Yaman llega en su auto y al ver a Sejer tan alterada, le pregunta muy preocupado qué sucedió. Sejer le responde, el hermano Sia se escapó, yo estaba preocupada porque no me respondía, me asusté porque pensé que podría lastimarse y le abrí la puerta con una llave que tenía su hal. Yaman le responde, entonces abriste la puerta y él encontró un camino y escapó. Sejer le responde llorando, lo siento mucho, no sabía que esto podría pasar. Yaman le responde, está bien, no estés triste, nada de esto es tu culpa, lo encontraremos, ven conmigo, iremos a buscarlo a todos los lugares que creamos que pueda estar. Minutos después, Yaman llega con Sejer a la casa de Kanan, él golpea su puerta y ella se queda aterrada al verlo en la puerta de su casa. Yaman entra a su casa a buscar a Sia por todas partes mientras su madre le pregunta, ¿qué está pasando? Sejer le responde, Sia se escapó de la casa, no sabemos dónde está. Kanan le responde fingiendo estar preocupada, ¿cómo es posible? Acá no ha venido, además no conoce la dirección, me pregunto a dónde fue, debe estar en las calles, yo también iré a buscarlo. Yaman le responde, no necesitamos tu ayuda. Kanan le responde, no hijo mío, no puedo dejarlo, yo también lo voy a buscar. Yaman le responde, ¿no fuiste tú quien dejó a sus tres hijos pequeños y ahora estás diciendo que no puedes dejar a tu hijo ahora? No necesitamos la atención que no nos brindaste durante años, toma tus mentiras y vete. Kanan empieza a toser a propósito para que Yaman se apiade de ella, pero Yaman le dice, por cierto, parece que ya te vas, además no habrá vuelta atrás, créeme, no me importas ni un poquito, ya moriste para mí desde el día en que murió mi padre, así que vete rápido y no dejes rastro detrás de ti. El capítulo termina con Kanan, así que este inescrupuloso no me miraría a la cara si realmente me estaba muriendo, veamos si seguirás hablando así si encuentro a Silla antes que tú. Kanan sale de su casa a buscar a Silla por todo su vecindario mientras se dice, bien hecho estúpido hijo mío, aún sigues queriendo venir a mí, sigue causando problemas y hazme las cosas más fáciles para entrar en esa mansión. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.